¿Qué tal? ¿Cómo están todos allá en el estudio? Hoy los saludo aquí manejando desde las carreteras de Suecia, el país que nos dio ABBA, que nos ha dado las tiendas de esos muebles y objetos que son rompecabezas, a IKEA. Más recientemente a Zlatan Ibrahimovic, que está jugando en la MLS con el LA Galaxy, pero también nos ha dado marcas de autos famosas como Saab, que lamentablemente desapareció y fue víctima de la bancarrota de General Motors hace unos 10 años. Y ahora estamos aquí en un programa totalmente global, porque inicialmente hemos venido aquí a Suecia a manejar un auto japonés de Lexus, pero ahora estamos manejando un auto sueco de Volvo, pero ahora Volvo es parte de un grupo chino. Así que más global que eso no puede ser. Y Suecia, un país increíble, realmente lo hemos disfrutado mucho. Estamos aquí en la península de Escandinavia y aquí tenemos muy cerca a Noruega y al sur a Dinamarca. Estamos ahora volviendo de Gotemburgo a Estocolmo, la capital, y ayer estábamos en Gotemburgo y teníamos la opción de manejar tres horas al norte a Oslo, a Noruega, o tres horas al sur a Dinamarca, a Copenhague. Así que esa es la maravilla de estar en estos países europeos conectados, donde no hay fronteras. Hay ciertos controles en las fronteras, pero realmente saludas al policía con la mano y avanzas y no hay ningún tipo de problema. Suecia es un país de aproximadamente 10.2 millones de habitantes. Una de los países más industrializados, con más alto índice de educación, de salud, también de impuestos. Pagan aquí más del 54% de impuesto al ingreso, así que ese es otro estilo de gobierno, otro estilo de vida en Europa, pero tiene sus beneficios, obviamente. Para algunos les puede resultar algo exagerado pagar 54% de impuesto sobre los ingresos, pero bueno, hay ciertos beneficios. Educación universal, salud universal, un sistema de carreteras realmente impresionante. La gasolina o el diésel en este caso, estamos manejando un auto que tiene motor diésel, este en particular no está disponible en Estados Unidos, pero también es caro. Ayer echamos o completamos el tanque con 500 coronas, que el cambio está a 9.7 coronas por dólar. Y fue el equivalente por medio tanque, aproximadamente 50 dólares. Como decía, 10.2 millones de habitantes aquí, y un país que hasta hace muy poco estaba muy abierto a la inmigración, pero cuando empezó la crisis humanitaria de Siria, cerraron un poco ese flujo de inmigrantes. Sin embargo, todavía hay aproximadamente el 20% de la población es de inmigrantes, y aquí lo que consideran un inmigrante es una persona con cuyo padre, uno de los dos padres, madre o padre, proviene de otro país. Y un país también muy cosmopolita internacional, hemos visto gente acá y hemos hablado con gente de Venezuela, de Perú, de Panamá, de México, y turistas obviamente de todo el mundo, estamos en pleno verano. Las carreteras, como dije, espectaculares, muy bien señalizadas, y sobre todo muy bien señalizadas con los avisos de las cámaras para poner multas, exceso de velocidad, pero esa es la ventaja por lo menos, que avisan con cierta anticipación. Y bueno, además de la señalización a las carreteras, los autos, este en particular ya tiene tecnología que te avisa con anticipación que viene una cámara, así que puede reducir la velocidad y evitar ese ticket. Así que se puede disfrutar un poco más la carretera. Hoy venimos por una carretera secundaria, no por el highway principal, el límite de velocidad es menor, pero venimos disfrutando del paisaje, que en el invierno debe ser espectacular aquí. El único problema del invierno es que aquí la luz del día dura aproximadamente de las 10 de la mañana a las 3, 4 de la tarde. Inviernos cortos, fríos, muy nublados, mucha lluvia, así que por ahora estamos disfrutando los últimos días del verano acá escandinavo. Y bueno, vamos a seguir el viaje de regreso a Estocolmo y voy a seguir poniendo atención a esas cámaras, porque no hemos visto mucha policía, pero sí muchas cámaras y quiero evitar que cuando llegue a Miami, de regreso tenga ese ticket de velocidad que no lo quiero ver, porque seguramente será igual de caro como son los impuestos, la gasolina y otras cosas acá. Así que me despido por ahora y nos vemos muy pronto con alguna otra aventura por algún lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias!